Que bello es tenerte y un arte de besos Que linda tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial un amor ideal que me llena por dentro Te agradezco cada momento de mi vida Detienes el tiempo y aunque tan sencilla y tan natural Tus ganas de besarme dejan sin salida Para que busco a alguien más Que en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacio dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Que me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Para que busco a alguien más Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Aunque te tengo conmigo ya no hay más espacio dentro de mi corazón Siempre hay solución Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor Y no hay más barreras desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú